En este grupo de aves se estudian las aves rapaces que cazan durante el día. Todas estas aves son carnívoras, o al menos insectívoras, de acuerdo a la especie su alimentación variando desde grillos hasta monos. Por lo general todas ellas son de vuelo fuerte, es en las aves rapaces diurnas donde se encuentran las aves de vuelo más rápido. Otras, a pesar que la anatomía de sus alas no indica estar adaptada para tales travesías, efectúan migraciones desde el centro del Asia hasta el centro y sur de África, en total miles de kilómetros en cada dirección. Tienen la mandíbula superior del pico corvada y grande, en muchas de las especies desarrollada para desgarrar, en otras especializada para sacar el molusco del caracol. Los dedos terminan en largas y afiladas uñas o garras. En las patas tienen mucha presión que utilizan para atrapar y mantener la presa. Las aves rapaces diurnas, también llamadas aves de presa y aves de rapiña, se separan en tres grupos básicos. El secretario se asigna en una familia por sí solo. Los halcones, con unas 60 especies, integran otra familia. La tercera y más numerosa es la familia de las águilas, milanos y otras aves afines con un total de unas 240 especies. La familiaridad de las aves rapaces diurnas con las rapaces nocturnas, lechuzas y búhos, se limita a que todas son aves que pueden ejercer el vuelo. En otras palabras, el parentesco entre estos dos grupos u órdenes es el mismo, de acuerdo a su evolución, por favor consulte el orden filogenético de las aves del vuelo, que el de uno de ellos con cualquier otro orden en las aves que vuelan. Águila pescadora. Interesante también es el caso de los buitres americanos que no hace mucho, a pesar que varios zoólogos ya lo habían notado, no corresponden en este orden, aunque es aquí donde se agrupan los buitres del resto del mundo. Los buitres americanos, descienden de las mismas aves que las cigüeñas y aves afines. Por eso se les sitúa con aquellas aves y no entre las rapaces diurnas. Un caso muy similar al de las lechuzas con respecto al parentesco y un magnífico ejemplo de cómo dos tipos de aves diferentes se adaptan para beneficiarse del medio ambiente llegando a ser su forma muy similar.